Con palabras sencillas hoy quiero decir que me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito, me gustas, jodita completa Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres tu única Por dentro y por fuera, a tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres tu única Por dentro y por fuera, a tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Tu lugar es a mi lado Hasta que elogiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así, sin condición Amirrándote, mi amor, te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo Hoy te prometo Amor eterno Amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el bien y en el mal Yo hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Amor eterno Amor eterno Amándote hasta mi final Amor eterno Amándote hasta mi final Amor eterno Amor eterno Gracias por ver el video.